Y la Conferencia Episcopal de Honduras fijó posición sobre la crisis que se vive en ese país tras las protestas de médicos y maestros. Los obispos de la Iglesia Católica culpan al gobierno de generar la crisis en los gremios por tomar decisiones unilateralmente. Consideramos que los principales problemas que más preocupan a la ciudadanía son el alto costo de la vida, el crimen y la violencia, el desempleo, las deficiencias graves en los sistemas de salud y educación, la corrupción. Pero hay otros problemas que son igualmente susceptibles de provocar conflictos, tanto o más graves que los que estamos viviendo en estos días, en referencia a la salud y a la educación. Problemas en la forma de legislar del Congreso Nacional de Honduras, problemas en las decisiones del Ejecutivo, en las crisis de empresas estatales, en los servicios de energía, agua, transporte, etc. Si cada problema deriva en conflictos como el que ahora estamos viviendo acerca de los sistemas de salud y de educación, y si cada conflicto es manejado con la misma ineficiencia, las consecuencias pueden hundir a Honduras en una crisis muy difícil de superar. Por eso, se hace aún más dolorosa y comprensible la indignación de la mayoría de la población. El sufrimiento de los más pobres, la decepción de los jóvenes, el miedo de los migrantes, la angustia de los enfermos, la impotencia frente a la corrupción y la impunidad, el cansancio de quienes luchan por una Honduras mejor sin ver resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!